Toda una movilización Realización de la audiencia pública Como parte de la elaboración Del nuevo plan de ordenamiento territorial De Pérez Celedón Hizo que decenas de personas Acudieran al complejo cultural En San Isidro de El General Donde se iba a llevar a cabo Este POP se viene trabajando Por parte de la municipalidad Hace dos años Cuando se dio la contratación Al Instituto Tecnológico de Costa Rica Y el jueves 4 de abril Era la fecha para esa audiencia La disconformidad de la población Inició luego de que se presentaran Las zonificaciones Lo cual se dio a conocer en diciembre Del año anterior Desde entonces inició todo un movimiento social Para pedir cambios debido a que vecinos Sobre todo de la parte alta del cantón Manifestaba que tendrían afectación Luego solicitaron el cambio Del lugar de la audiencia Debido a que el complejo cultural Era muy reducido Y que se hiciera en el polideportivo Por ejemplo Por lo que este jueves Un grupo importante de personas Llegaron a la audiencia Sin embargo No se pudo el ingreso A pesar de que se tenían A varios funcionarios municipales Con mesas para anotar Y verificar el mismo En la parte interna El presidente municipal James Cruz Inicia la sesión Con cinco De los nueve regidores Teniendo mayoría Se hace un receso Y el recinto No tenía vecinos Debido a la situación Que se manejaba En la parte externa Vuelve a la sesión Indica que por tema De seguridad Se suspende Y se dio por realizada Sin que se llevaran A cabo los puntos De la agenda Como la presentación Del TEC Y las consultas Asimismo Colocaron carpetas Con material Para cada una De las personas Que iban a participar En esta audiencia Que al final Fueron recogidas Vamos a dar inicio Al ser las seis y cinco A la audiencia pública Establecida Por el reglamento Que fue presentado En la Gaceta Sobre el POT De Pérez Celedón Con la siguiente agenda La apertura Y comprobación Del coro El comunicado De reglas A seguir Sobre el POT El espacio Para que se haga La presentación Del POT Preguntas De parte Del consejo Municipal Preguntas Por parte Del público Respuestas Del grupo Del POT Cierre De sesión Y la De video Cierre De la sesión Al ser las seis y cinco Contamos con cinco regidores Se hace comprobación Del coro Ahí tenemos cinco regidores Yo venía contento Porque quería estar En audiencia Y escuchar a la gente Con criterio Con criterios claros Pero ahí Usted ve lo que ocurre Afuera Y las personas Que se encuentran Adentro Vamos a dar Por hecha Y realizada La audiencia Pública Del plan Regulador Del POT De Pérez Celedón El día Cuatro Del mes De abril Del año Dos mil Veinticuatro Con presencia De la fuerza Pública Y otros Miembros Y de 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 los servicios Especiales De nuestra República Por Consejería De los mismos Ellos creen Que la situación En este momento No está apta Para poder Dejar ingresar A las personas Al recinto Por lo cual Vamos a dar Por concluida Y hecha Concluida Y realizada La audiencia Pública De El POT De Pérez Celedón Al ser Las seis Y treinta Y dos Minutos Que el secretario Esteban Mitre Moya De por Finalizada La sesión Del día De hoy De los nueve Regidores Que tiene El consejo Municipal El concejal José Luis Orozco Es quien Ha presentado Las mociones Para el cambio De las zonificaciones Y también Del recinto Para la audiencia Pública Ahora Tras lo llevado A cabo Considera Que se debe Convocar Nuevamente A esta audiencia Tomando en cuenta Que el señor Presidente Abrió la sesión Sin estar La gente Sin que la gente Pudiera Plantear Las observaciones Y preguntas Sin Que los Regidores Hayamos Podido Preguntar Y que no había Las condiciones De seguridad Y demás Y que la audiencia No se ha realizado Tal como indica La ley De planificación Urbana Artículo 17 Eso que acaba De pasar Es una barbaridad Y es una Barrabasada Más Del señor Presidente Porque no tiene Otro nombre Don José Con todo esto Podría ser Responsabilidad Del nuevo Consejo El plan Regulador Dará Tiempo Miren Esto Ya lo habíamos Dicho Primero La sesión No debió Ser aquí Debió Ser en el Polideportivo O en el Estadio Donde había Espacio Y había Chance De que se Cumplieran Los principios De participación De comunicación De transparencia De acceso A la información Y todo eso Se violentó El día de hoy Y se ha violentado Durante ese proceso De plan de ordenamiento Territorial Es una barbaridad Tiene que Tiene que haber Una nueva convocatoria Audiencia Y tiene que Realizarse tal Como indica El artículo 17 Con la participación De los vecinos Irrestricta De alguna manera Abierta al público No con las limitaciones De hoy Donde se podía Pedir una cita De repente el 10 Y no le daban espacio Y yo pedí Espacio Como el 28 Y a mí se me llegó El lugar A mí me confirmaron Tengo unas 20 O 30 personas En mi correo Que me han mandado Los rechazos Que a todas esas personas Se los rechazaron Aún pidiéndolo Con suficiente tiempo Parece que hay un sesgo Parece como si hubieran filtrado Y entonces De esas serias dudas Tras lo ocurrido La población No permitió Las salidas De los regidores Y se manifestaron En contra De la manera En que se desarrolló Esta audiencia Es decirle al pueblo De Pérez Celedón Que seguimos siendo guerreros Que seguimos siendo valientes Que nos sentimos Sumamente orgullosos De lo que somos De todo eso Que nos han legado Nuestros ancestros Definitivamente Aquí hemos dado Una lección de moralidad Porque creo que El consejo De ahorita Los que están a favor De este plan No la tienen Así que el pueblo Vino a darles Esa lección de moralidad Y a decirles Con el pueblo No se juega Tienen el poder político Pero no el poder del pueblo Así que este plan No va Es injusto Que tengamos que pagar Consecuencias Que no Venimos a defender Al pueblo Nada más ¿De dónde venía usted? De Santa Elena Esto tiene que ser Público Y en ese caso Nos está metiendo Gato poliebre Porque lo están haciendo Privada Y la ley No consiste eso ¿Salen satisfechos Ustedes hoy? Sí, completamente O sea Insatisfechos Con lo que ellos Están diciendo Pero satisfechos Porque sabemos Que esto lo vamos a ganar De antemano Que se hiciera En privado Sin el derecho Todos nosotros Los costarricenses Tenemos derechos Constitucionales Y entre ellos Uno de ellos Es el derecho De haber participado De esto En un campo abierto Y eso se solicitó De que se hiciera En el polideportivo En el estadio O inclusive En el campo Ferial De Pérez Celedón Y no lo aceptaron Por lo mismo Porque lo que querían Hacer era A escondidas De todo el pueblo Nada más Y la preocupación Es más grande De todo esto Es Que todos Vamos a ser perjudicados Todos En general Todos los que nosotros Somos del campo Vamos a ser perjudicados Y eso no es Eso no es así Creo que El consejo municipal Se cree que ellos Son todas Y están equivocados El pueblo Tiene que Que estar En esta En esta asamblea Que están celebrando Hoy Y esto Se volvió Ya Un puro Un puro Que Vagabondería Así Así Opino yo Que tenemos Que luchar Por nuestros derechos Esto me satisface Lo que ha sucedido Hoy Que el pueblo Se reúna Que no Alguien venga A decidir Por nosotros A vendernos Porque eso es Vender la patria Eso no debe de ser Están acostumbrados A A pensar Por las demás Personas A decidir Por las demás Y las cosas No son así Se había tardado Hace tiempo Tenía añoranza De ver Mi pueblo De nuevo Pararse así Siempre Pérez Celedón Ha resaltado A nivel nacional Defendiendo Los derechos Que siempre Los políticos Nos han querido Atropellar Pasar por encima Y En este momento Pues se metieron Con los campesinos Y ellos No saben Lo grado Que somos Campesinos No vamos A abandonar Nuestra tierra No vamos A permitir Que Que nos pasen Por encima Yo estoy orgullosa De mi sangre Creo que va a haber Una nueva sesión Y va a haber Un nuevo intento Y esperemos en Dios Y en la Virgen Que La verdad Va a tener que salir A relucir Porque creo que Que aquí Se estaban pasando De raya La verdad Una sensación Un vacío Grande realmente Porque lo primero Es que Se debió Dar la oportunidad A las personas Que venían a hacer Su ponencia En esta audiencia No se permitió A aquellas personas Que traían Buenas Intenciones Para este plan De regulador No es que Pérez Celedón No lo necesite Si lo necesita Pero nunca Jamás En los términos En los que está Propuesto En los que está Redactado Yo creo que Esta manifestación Que hay hoy Aquí en Pérez Celedón Es la mayor Demostración De lo mal Que están Haciendo las cosas En esta comunidad En este Consejo Municipal Cabe indicar Que desde agosto 2022 Se trabaja En este tema La municipalidad Hizo un préstamo Por 280 millones De colones Con una entidad Financiera Para este plan Y firmó Un convenio Con el INBU Para que se dé El acompañamiento Necesario De acceder No De acceder Gracias por ver el video.